Y por supuesto Barcelona ya estaba instalada en la gran final frente al Manchester United, pero tuvo que correr, recorrer, perdón, un camino para llegar precisamente a esta instancia. Solo una derrota que fue con suplentes en la fase de grupos frente al hoy campeón de la Copa UEFA Shakhtar Donix. Vamos a recorrer el camino de este Barcelona de Pep Guardiola, que ya como les decía Ramiro había ganado en su momento la Copa del Rey, con goleada frente a la Texas de Bilbao. También había ganado la Liga de España. Le ganó, entre otras cosas, a Real Madrid seis goles por dos. Vamos a ver entonces el camino. ¿Cómo llegó a la gran final el hoy campeón de la UEFA Champions League Barcelona? Luego de atravesar la fase de clasificación frente al Vizla Cracovia sin la presencia de Lionel Messi, que por esos tiempos se colgaba la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing, Barcelona comenzó la fase de grupos derrotando al Sporting de Lisboa por 3 a 1 con goles de Rafael Márquez, Samuel Eto'o y Xavi. Así vamos hacia la segunda fecha. Visitaba el Shakhtar. Compromiso ocurrió en territorio ucraniano y el conjunto de Pep Guardiola estuvo al borde de la derrota. Il Sinio había puesto en ventaja al Shakhtar, pero 5 minutos de Lionel Messi fueron suficientes para cambiar la historia. La Pulga ingresó a los 60 y marcó por duplicado a los 87 y a los 94 para que los catalanes festejaran en Donetsk. Fase de grupos, tercera fecha. El mejor equipo visitante de la fase de grupos de esta edición iba a comenzar a forjar esa condición en suelo suizo con una demostración de fútbol frente al Basilea de Franco Costanzo y David Abraham. Lionel Messi, Busquets, Xavi y Boyan en dos oportunidades le darían vida. La paliza del Barcelona 5 a 0, cifra que marcaría la mayor goleada como visitante de la historia del conjunto culé en la Champions League. Así se iba acercando la cuarta fecha y esta vez Basilea visitaba la ciudad condal. Otra vez la llave de la clasificación iba a venir desde el banco. Guardiola esperó hasta los 15 del complemento para mandar a la cancha Messi que dos minutos más tarde anotaría el único tanto culé ante Basilea. Pese al empate, los blaugranas se meterían entre los 16 mejores de Europa. Barcelona llegaba al estadio José Albalade de Portugal. Luego de un empate ante el Getafe que había puesto fin en una racha de nueve victorias consecutivas en la Liga de España. Certamente que lo tenía como hegemónico líder. Claro que frente al Sporting, Barcelona no dejaría más puntos en el camino. Así, con un arranque demoledor que lo puso dos goles arriba a los 17 minutos del primer tiempo y un gol de Messi en el inicio de la segunda mitad del equipo de Pep Guardiola se aseguraría el primer lugar del grupo C. Y aunque Miguel Veloso y Liedson darían muestras de la vulnerabilidad defensiva del equipo español el poderío ofensivo del Barcelona taparía cualquier fragilidad. Finalmente sería goleada. 5 a 2 ante el Sporting en Portugal. El final de la fase de grupos sería también el final del invicto del conjunto de Pep Guardiola y hasta aquí su única derrota en lo que va de esta edición de la Champions League. Con un equipo de reserva, Barcelona caería 3 a 2 ante el Shakhtar Donetsk en el Camp Nou y le daría el boleto al conjunto ucraniano hacia la Copa UEFA que finalmente ganaría en Estambul y ante el Werder Bremen. El cruce de los octavos de final emparejó al Barcelona con el heptacampeón francés. El Lyon, quizás el mejor choteador del mundo. El brasileño Juninho Pernambucano aprovechó una de las máximas fragilidades del club catalán, Víctor Valdés, para poner al local al frente. Pero Thierry Henry, el héroe de la serie, conectó de cabeza cuando el partido se moría. Quizás una de las aristas de este Barcelona que amenaza con adjudicarse la triple corona de la temporada, Copa del Rey, Liga de España y Champions, sea su contundencia en el Camp Nou. Y el Lyon puede dar fe de ello. Es que el conjunto de Pep Guardiola se sacó de encima al duro conjunto francés con un contundente 5-2 que comenzó, como todas las goleadas del Barça, con un primer tiempo arrollador. A los 43 minutos de la primera etapa, el tridente ofensivo más efectivo de Europa ya había vencido a Lloris. Dos de un ex-mónaco, Thierry Henry, uno de Samuel Eto'o y otro de Lionel Messi, para liquidar la serie. Y aunque la defensa del Barça y Víctor Valdés hayan hecho méritos para darle suspenso a la llave, Keita selló el boleto hacia los puertos de final. Entre los ocho mejores equipos de Europa aparecía el Bayern Múnich, que arrastraba el mejor registro de la fase de grupos y venía de eliminar al Sporting por un global de 12-1. Ante semejantes antecedentes, la respuesta del Barcelona en el Camp Nou fue sencilla. Paliza 4-0 en los primeros 43 minutos del partido, con una actuación descollante de Lionel Messi, que marcó dos y llegó a ocho conquistas para liderar la tabla de artilleros. Había que viajar a Alemania con el destino de la serie decidido. El partido de vuelta sirvió para confirmar la categoría del francés Frank Ribery y para que Keita salvara el invicto del campeón de la Liga de España en condición de visitante. Fue igualdad en uno y a esperar por las semifinales. Con un registro de 29 goles, en 10 compromisos por la Champions, solo el ingenio de un viejo estratega como el holandés Guth Hiddin podía dejar al Barcelona en cero en el Camp Nou. Con un planteo mezquino, apostando la velocidad de Didier Drogba en los contragolpes, el Chelsea encerró la creatividad ofensiva de los dirigidos por Guardiola y se llevó a Londres un punto de oro pensando en la revancha. Y para colmo de males, a los nueve minutos de la primera mitad, el búfalo Michele Sien enganchó un tremendo zurdazo que se clavó en el ángulo de Víctor Valdés para que los fantasmas de Paul Scholes recorrieran España. El Chelsea que venía de eliminar al Liverpool y que jugaba con un hombre de más por expulsión, Derek Abidal, volvió a apostar por el cerrojo defensivo y estuvo un minuto de sacarle jugo a su planteo. Sin embargo, cuando transcurría el tercer minuto de descuento, Lionel Messi descargó con Andrés Iniesta y el cerebro clavó un derechazo que todavía siente en el empeine de su botín para que este camino del Barcelona conduzca a Roma.